que eso no lo sabes tu claro el que va a salir ahora de vacaciones en Madrid es el que voy a grabar y ya esta contratado y ya sale seguro ese sera entonces cuarto el quinto el sexto el vuelo de la América el vuelo de la América no esta nada claro no esta nada con lo que pueda salir es muy dificil tío y ahora que esta la crisis esta con todos los pasivos y se nos ocurre que debes hacer un disco ahora que nos apuntamos el rebote de los discos cuando lo rebote los discos nos apuntamos y esta vez aqui los discos y nada ahí nos apuntamos nosotros bueno pues te sabes que vaya a perder si es imposible si si es difícil no quiere si es imposible ya de que te acertar tardamos un poco mas pero bueno si sale el 6 será el segundo milagro el primero ha sido los 26 de la bota de polvo que eso no se lo cree nadie yo llevo aquí y veo esto y digo esto no se que lo ha hecho pero desde luego no lo he hecho si no se te digo una cena de dos manos con la casa de discos entonces nos presentamos aqui en Madrid en el aeroporto en el aeroporto en el aeroporto en el aeroporto y nos fuimos a presentar el proyecto y yo se asistía a hacer nuestros discos y nos miraban yo veía que nos miraban así con cara simpática que simpática es esta seguíamos contándoles el proyecto que vale nos hacemos al segundo titulo ya no se que los amigos nos contaron mira según cerraste la puerta pensamos que apérdidas no? que te apoyamos vale cuantos han dicho que que hacen? si no venden nada pero apérdidas no? vale siempre nos cuentan hasta tal punto que cuando ya llevabamos 10 títulos me mandaron que diera una charla a los vendedores para que nosotros pudiéramos lograr algo que ellos apostaban a que no es cierto nosotros si que es cierto como proyecto editorial apostamos a que cada uno se vaya solucionando y que vaya solucionando algo de ese proyecto en Chile y ese es nuestro aspecto no es un proyecto editorial hacemos estas cosas yo me digo a hacer una conferencia hacemos otras cosas por eso lo hacemos porque nos dedicamos a trabajar si esto está más claro por lo que os estoy contando el entusiasmo que lo contamos es nuestra adicción a hacer esta colección si tuviéramos que vivir de esta evidentemente es imposible esto solamente se cuenta por los gastos y este teléfono que me pasa Pachi ala no veintiséis treinta y un cuento aquí el teléfono no hay o sea que aquí lo que hacemos es eso sí a veces cuando se abre una botella de vino para decir para eso sí para eso sí que se entera hay uno por cada disco pero hay una botella que te queda porque a los últimos no se han vendido pero sí ahora tenemos paso el terminar con que esto por eso la dificultad de una colectiva no sé porque se parece como que bueno pues si existe porque se podrá hacer pero no se puede hacer por eso no hay ninguna otra por eso aunque salgan discolibros para las navidades de esta vez a traer unos cuentos supongo yo que se anuncia en el país ¿sabes lo que va a dar un periódico de esta ciudad nacional? pues un quilillo ¿no? vamos a calcular es decir que tiene un gasto y al final por muy famoso que sea que los cuentos no vende más que Pachi y que es que todo no se vende y por lo tanto bueno se vende me queda la roca pues entregar unos cuentos ¿no? se me pierde la cosa es decir es una cosita como entre amigos es un trabajo que le gusta hacerlo porque Pachi viene aquí a Madrid pues ahora no vamos a tener unas sendas allá del imperio pues cosas de ese tipo porque es que si no esto si no es por el entusiasmo esto no se podría hacer por eso todos los que cuando yo acudí para la colección esto no es negocio y se ha demostrado que no es negocio si incluso lo diría que es también la presentación porque en la feria de la presentación en la caseta de la feria del libro llevamos a estar un año en la feria del libro o sea existe la feria del libro con nosotros porque le vivimos un año pero me marco no dejar de estar y fue el año pasado cuando la librería nos dice podrías poner nuestros libros podría venir Fernando Firmal y tal y a partir de ahí bueno no haces una presentación les habíamos dejado las presentaciones por eso estamos hablando tanto llevamos unos años en presentar y me gusta el poder transmitir si que es cierto todo lo que nos pasa por dentro para nosotros